Él es una nueva vida, una vida en abundancia y nos ha llamado hermanos, nos ha llamado Jesucristo para que salgamos de la oscuridad y la oscuridad que es, la oscuridad es un lugar donde nos queremos esconder porque el enemigo viene a condenarnos nos trae culpabilidad y nos queremos esconder y no queremos venir a la luz porque nos incomoda pero Jesucristo nos está llamando a entrar a su luz maravillosa, dice la palabra y ahí en el capítulo 1 versículo 3 del mismo San Pedro el primero de Pedro ahí capítulo 1 versículo 3 y dice alabemos al Dios y Padre de nuestro Jesucristo que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo cuántos de ustedes quieren volver a nacer de nuevo y no estoy hablando de un nacimiento físico sino que el nacimiento nuevo que trae Jesucristo es el bautizo del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y es cuando nosotros decidimos hacemos la decisión y no es emoción hermanos aquí no les vengo a predicar emoción porque esa emoción no perdura sino que aquí directamente en la Biblia para que sea una decisión concreta para que sea una decisión real y no les voy a decir que no va a haber sufrimiento más bien esta es una carta dándoles ánimo a los creyentes que va a haber sufrimiento pero que sigan perseverando en la fe y la vida de un creyente es perseverancia aunque hagan dificultades porque es durante esas dificultades que se nos prueba nuestra fe que realmente Dios puede ver si realmente estamos con Él o no es fácil tener fe cuando las cosas están muy tranquilas pero la fe realmente es probada cuando entramos en dificultades ¿y cuántos de ustedes han conocido han leído el libro de Job? Job es un perfecto ejemplo de lo que significa perseverar Dios le había quitado todo sus tierras su familia y el enemigo ha querido hacer lo mismo en su vida se ha querido quitar todo y Job fue un hombre justo y fue un hombre recto y Dios permitió que Satanás lo tentara pero podemos ver por Job la fe que aunque tuvo sufrimiento tuvo dificultad Él perseveró y esa es la esperanza que nosotros tenemos así como Job que todo lo que hemos perdido hermanos todo lo que el enemigo nos ha robado eso va a ser restaurado porque esta vida es pasajera aquí vamos a estar solo un tiempo somos peregrinos en este mundo todo lo de este mundo es desechable todo lo de este mundo es corruptible todo en este mundo se marchita solo es lo espiritual lo eterno que perdura para siempre lo que es seguro si tú quieres seguridad la única seguridad que tú puedes tener es entregando tu vida a Cristo no tienes la visión porque esa seguridad la has pregatado para comer eso es eterno eso no se pierde el enemigo la salvación no te la puede quitar nada en este mundo te puede quitar esa herencia que te espera adelante y tú tienes la oportunidad hoy hermano de recibir esta herencia que tiene preparada Dios para ti y estamos viviendo en los últimos días nosotros dicen amén y cuando lo creen ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! y vamos a terminar ahí en el mismo 1 de Pedro capítulo 4 capítulo 4 versículo 12 hablando del sufrimiento y como creyentes ¿cómo debemos de ser mediante el sufrimiento? dice queridos hermanos no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba no se sorprendan hermanos cuando se encuentren en la prueba y esto le está diciendo a los creyentes una palabra de ánimo a los que creen no piensen que el sufrimiento de la prueba sea algo fuera de lo regular de lo normal como si fuera algo extraordinario a lo contrario alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo cuando nosotros hermanos perseveramos estamos siguiendo el ejemplo que nos dio Jesucristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste hermanos escuchen les voy a decir yo prefiero sufrir yo prefiero sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo porque el que padece dificultad sin Cristo no tiene esperanza no hay nada por adelante es pasivo hermanos escuchen el que sufre cada uno de ustedes está sufriendo aquí adentro hermanos casi lo digo algo extraordinario no hay nada